de los Juegos Centroamericanos Cambiando de tema vamos a hablar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, particularmente los deportistas guanajuatenses el clavadista guanajuatense Jonathan Rubalcaba se colgó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde plataforma de 10 metros la primera posición fue para su compañero y principal rival Iván García, quien sumó 502.70 puntos, el guanajuatense hizo 483.35 y Rafael Quintero de Puerto Rico fue tercero con 468.65 puntos, buen buen papel del guanajuatense Jonathan Rubalcaba plata en 10 metros en los Juegos Centroamericanos